Estamos con charlas de café desde la sede del Club Recreativo Echebollen en Claromecó porque faltan muy poquitos días para que cierre la inscripción anticipada. A las 6 horas son la coordina de mayor peso del club. Y tenemos aquí a Carina Sierra porque este año se vienen con una novedad. Como siempre, redoblando la apuesta, brindando mayor posibilidad, mejores también servicios de alguna manera de atención a los participantes. ¿Cómo estás viviendo en principio estas últimas horas? Se puede decir, ¿no? Porque faltan días, pero falta muy poquito. El tiempo pasa hablando, Cari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, trabajando intensamente. Gracias que ya habíamos descansado un poco. Claro, te tomás dinero fuerte como para lo que viene, ¿no? Sí, sí. Sí, porque también armamos un grupo de trabajo previo que nos ayudó, me liberó un montón de trabajo a mí. Bueno, y ahora la novedad es que nosotros el viernes 23, que es el día que cierran nuestras anticipadas, además de estar en todos los puntos de venta que estamos siempre, déjame recordar que en Tres Arroyos estamos en todas las casas de pesca, lo mismo que en Claromecó, y en nuestro pueblo en San Francisco, también está Gerardo Chedrese con su negocio, y también Andino, que son los dos autorizados para vender ahí en San Francisco. Vamos a estar acá en nuestra sede en Claromecó el viernes 23 desde la mañana para algunas personas que quieran comprar la entrada, quieran retirarla, estén de vacaciones, a veces tenés poco tiempo para hacerlo, bueno, así que vamos a abrir nuestro club ese día para poder entregar las entradas o venderla a aquel que todavía no se anotó y dijo, bueno, ahora me anoto por 3 millones, que es el sorteo entre todos los participantes, me la riesgo, vale la pena, así que bueno, los esperamos acá. Muy bien, bueno, ¿de qué hora a qué hora van a estar? Calculo que a la mañana llegaremos tipo 9, 10 de la mañana y le vamos a pegar derecho. Hasta que nos dejen, ¿no? Sí, sí, el trabajo va a ser intenso, así que vamos a estar acá hasta la noche seguramente. Y ahí ya sí, entrando en la cuenta regresiva, hasta este concurso, esta edición número 18, vamos a recordar también, más allá de que es una gran oportunidad para los que quieren venir a competir, meramente pescar, que siempre recalcamos que la entrada es la posibilidad de participar por un sorteo también, ¿no? Un sorteo para todos de un auto Toyota Etio modelo 2023, 0 kilómetros. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí queda la data para los que quieren pasar por acá, para los que no, porque siempre tenemos de todo en la vida del señor, para los que no, ¿cómo te contactan, Cati? 2983-4645-34, es mi teléfono, los anoto yo. Perfecto, muchísimas gracias. Éxitos si nos estamos viendo ahí, en esta edición. Por supuesto, te esperamos. Muy bien. Así, entonces, data para esta edición número 18 de las 6 horas a la columna de mayor peso del club recreativo Echegoyen. Entonces, este viernes pueden aprovechar a venir a comprar la anticipada aquí, en la sede del club en Claromeco.